Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme Qué cobarde, mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, sigo la suya y a trabajar Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre es más verde del otro lado Yo soy aquel que no soy yo Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, no cree usted Y solo por estar enfrente no significa, ni significa estar enfrentados Que es al lado, la miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre es más verde del otro lado Yo soy aquel que no soy yo Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados Miremonos bien de frente, no de costado Yo soy aquel que no soy yo Soy aquel que no soy yo Y si querés un puente, te lo doy Y si querés un puente, dámelo Y si querés un puente, dámelo Y si querés un puente, te lo doy Vecino, reflejo de un espejo distorsionado El pasto siempre es más verde del otro lado Yo soy aquel que no soy yo Vecino, no entiendo ni ello deje suyo de lado Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos Yo soy aquel que no soy yo Soy aquel que no soy yo Que vino